Hola, ¿qué tal? Esto es Inciso 1. A pesar de estar prófugo de la justicia y supuestamente nadie sabe dónde está el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, quien cumple años el pasado 8 de marzo, recibió numerosas felicitaciones y buenos deseos en su cuenta de Facebook, misma que por muy extrañas razones sigue activa. Para más información no te olvides visitar todas nuestras plataformas.